Año, 25, que no tocaba suelo, poco tiempo, suelo porteño, tenemos la gran presencia, pero antes de que nos venga aquí a contar parte de su trayectoria, vamos a recordar algo de Tatín, así que vamos a ir viviendo. ¡Tatín, una gloria de la radiofonía también, porque quizás mucho antes que la tele fuese el gran furor, que allá en los años 60, en los años 50 hay una gran influencia de la radio, mismos los programas infantiles, en la radio que se escuchaba mucho, pero para recordar un poquito cómo es que llegás a Buenos Aires, vos trabajás en Chile, por supuesto, y contanos cómo es que llegás para cruzar la famosa cordillera. Y claro, por lo que han hecho ustedes, por recordar a la gente mayor, como nosotros, como Margarita, como todos los artistas que siempre recuerden, a ellos que tienen grandes pueblos latinos, pero olvidar a sus artistas y siendo tan viejos como yo, que se acuerden de mí, para mí es una gran emoción, porque yo ya estoy viviendo en el yapa, pero con muchas ganas siempre, sintiéndome joven en el alma, de actuar, de estar cerca del arte, del escenario, y de los niños, y siempre me dediqué a los niños, en el primero que sé, haciendo programas infantiles. Y vine, no sabía si se venía, porque estaba muy rodeado, pero me sentí un poco mejor, soy ligeramente mejor, lo quisiera hacer para que, pero miraba a este niñito que se ha divertido tanto, y no me acordaba cuando refiero a empezar a actuar, yo empecé a los 15 años en la radio, y desde los 15 años no dejé de actuar hasta ahora, hasta casi poco, hace poco. Ahora Ando viene a la casa de mi hijo, y yo soy chileno, pero vine a la Argentina el año 49, por una semana, para hacer una actuación en la película Imitaciones Peligrosas, que ustedes la pueden buscar en Youtube, y sale ahí, Imitaciones Peligrosas, en el circuito 15, datos y cuentas, y lo van a ver, vine por una semana y no iba a ir, me quedé 30 años, en esos 30 años, pasaron tantas cosas maravillosas para mí, inolvidables, y me casé, bueno, todo me iba a ser bueno. Pero de eso, de eso salió algo maravilloso, pero los tres hijos, dos de ellos están acá conmigo, Claudio, Sergio y Eliana, Claudio está en Chile, en Nueva York, y siempre hubo un gran amor entre ellos, y yo a pesar que estuvimos separados tanto tiempo, con mi hija especialmente, que hacía 25 años, que no la conocía, no conocía a mi nieta, que no la veía, no conocía a mi nieta, la conocía a los nietos, conocíamos a los mayores. Bueno, la historia es muy larga, no puedo contar tanto, pero es interesante. Tengo ocho nietos, ocho bisnietos, no tengo tantas nietos, porque mis bisnietos son hombres. Si fuera mujer ya tendría un pico a cerrar, porque tienen 26 años ya. Bueno, cuando viniste, sí. Ahí vivía por una semana, como decían, me quedé, porque me gustó el ambiente, dije, soy poder, esto era canto, ya estoy, tenía 23 años en esa época. Tengo ahora 91, voy a cumplir 91. Bueno, estoy venido al pueblo argentino, me aplauden hasta dos años. Y las arrobas también. Y me fue saliendo todo el trabajo, sordo, sordo, se me armó todo, porque pregunté en una guapa, moroco, era cuando tenía igual. Y después así, en la embasía, en la radio, en la radio, en la radio, tuve la suerte de hacer el programa con mayor audiencia en la República Argentina, hasta ahora, ¿qué sabías? El programa, el... Después hice un programa infantil en el año 62, se llamaba La Camisita de Tatín, no sé si ustedes, algunos de ustedes, como el pobre de ustedes. Con ese gané el Martín Fierro. El primer dinero que ganaba Martín Fierro. O sea, todo ha sido maravilloso, maravilloso. Todo lindo. Hasta ahora, mi vida ha sido esta, sonriente, alegre y contenta. Nunca he discutido, muy poco he discutido. Casi nada. Siempre sonriente, siempre convencido y siempre humilde. Es lo más importante. Ayer me preguntaba un señor que cómo se hacía para llegar tan bien a los 90 años. Y yo le dije que era portándose bien a los 89. No solamente sufriendo. La mejor terapia es la risa. Viviendo alegremente, no haciéndose problemas. Joveando los problemas, solucionando, porque todo tiene solución en la vida. Es la... Es la cosa más fácil, más bonita para llegar a viejo. Yo pienso llegar a viejo, ¿eh? Hay una etapa de Stratin, que la veíamos ahí reflejada, que eran los famosos disquitos, los discos granitos. ¿Es el siglo que está ahí? ¿Es el siglo o no? Sí, el siglo, sí. ¿Qué? ¿No entiendes? Quiero ver. ¿Estás agonificado o por favor? Sí. Quiero ver si sale mejor que esto. ¿Sale mejor? Sí, sí, sí. Así con el pedestal y todo. Con el pedestal. Por favor. Vamos a ver si es cierto. Sí, sí, sí. ¿Es el mejor seguro? Una altura nomás. ¿Aló? ¿Aló? ¿Es mejor? Sí, se escucha mucho mejor. ¿Es mejor? ¿Es mejor? ¿O este? No, no, no. ¿Este mejor? Muchas gracias. No, quería hacer... Me incliné en el niño que estaba acá. Por baño, por baño. Se aburrió. No lo quería dedicar algo a los niños, se aburren. Los niños ahora han cambiado mucho. Yo empecé haciendo un niño. Todos llevamos un niño dentro. Bueno, yo empecé haciendo un niñito, imitando un niñito de 5 años. Voy a tratar de hacerlo porque cuando los regalos no estoy bien, pero la cámara no se me va. Y así, ustedes se van a imaginar que yo soy el niño, a pesar de que los niños han cambiado, eran diferentes, pero algunos quedan todavía. Obedientes, pocos. Pero quedan. Invitar a un niño de 5 años, es importante que ustedes se imaginen que sea un niño de 5 años. Para que lo vean, el niñito decía versitos. Ah, le quería dedicar a tu amigo mío, amigo de hoy. Un niñito de 5 años, más chiquito que tú. ¿Cómo eran los niñitos? Así como eran antes, ¿no? Mi hijito, venga y le digo un versito. En la casa le metían siempre al niño a decir versitos. No sé por qué se usaba eso. ¿Ves? ¿Hola? Hoy voy a decir un versito porque yo siempre, siempre, siempre le digo versito. Voy a decir un versito. Me estoy... Me estoy... Me estoy... Voy a decir un versito que voy a decir. Voy a decir un versito que empieza con un versito y termina con un versito. Yo siempre me he visto cuando me río. Este versito está dedicado a... Un chanchito. Un chanchito que... Tenía cara de chancho, mirada de chancho, oreja de chancho, pata de chancho, pensamiento de chancho, olor a chancho. ¿Cómo? Mi chancho. tenía nariz, mirada de chancho como tenía una chanza. Tenía maritmo como tenía maritmo como tenía namea y tenía una chucha. Que yo tenía... Tengo un chancho. Que era chancho. Yo me pago un chancho, porque me comía como chancho y vivía en la chanchería. Lo que estaba en chancho era muy bonito como chancho. Ahora viene el buen chancho. Pero no se río porque hay buen chancho. Pero me explica mi vida pasión y muerta de chanchito. Soy chanchito. Ahora voy a decirle todo esto que también es bonito. ¡Bravo! 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 sano, como decía, desbebió el del humor sano, blanco, ese humor que era desaparecido. Pero todavía funciona. En el momento para actuar en el año 78, 79, con Porcelio Olmedo, en las revistas, y me fue muy bien, y no hice ninguna grosería de nada, ni un doble sentido, y me fue muy bien. Yo hice una prueba que hice para demostrar que se puede hacer reír sin recurrir a la que está bien. Buscando lo humano, lo tierno, lo que tenemos. Bueno, en Adeto tenemos mucho de tierno, de ternura. Bueno, quiero dedicar esto a mis hijos, que todos ellos están acá, y mi nieta, que no la conocía, es amorosa, preciosa, son todas lindas mis nietas. La nieta es un malagüero. Esta es la escena de un humor tierno, y después cómo cambiar los niños, de antes a ahora. Un niño, me queda que su mamá está gordita, y no sabe por qué, porque es muy ingenuo. ¿Mamá? ¿Qué pasó, mi nieta? ¿Qué pasó, mi nieta? ¿Nomón qué tiene ahí? Acá, tengo... La señora estaba... Estaba... ¿Qué tenía ahí? Tengo el delantal. El delantal... Y debajo del delantal... Debajo del delantal... Debajo del delantal... Tengo el vestido... El vestido... Y debajo del vestido... Debajo del vestido... Tengo... La enagua... La enagua... La antigua... Y debajo de la enagua, ¿qué tiene? ¿Debajo de la enagua? Nada. ¿Macho de cartón? ¿Mambacho de cartón? ¿Ambacho de cartón? la pancita la pancita mamita, adentro de la pancita que tiene un niñito, mi amor un niñito un niñito mi papá 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 papá, no le doy niñito a mi mamá porque se los come yo lo he cambiado si, cambia pero la idea todavía puede estar igual lo que te vi hace 25 años no, más sí, más casi trabajamos juntos no sé si vos recordabas si es el show de Gándara yo cuando entro a Gándara Show en el año 80 y pico por poco no coincidimos con los Donofio ¿te acordás? mis hermanos Donofio y quedó ese también eso de no poder trabajar contigo en un escenario bueno, pero ahora estamos haciendo claro, así que por poco no compartimos escenario en aquel entonces en la década del 80 pero bueno, lo que decíamos no hay rumor sano fíjense, miren las risas hoy en día al hacer el personaje este radio de Tatín, del niño es lo que origina que después vos hagas el muñeco del croquía me empecé sí con Romay Romay me dijo ¿por qué no hagamos un programa y tú y ponle la voz de Tatín no un muñeco yo le dije no soy ventrilo yo soy chileno me saco un muñeco y ahí busqué hasta que encontré un muñeco que era de un gran ventrilo la budiés se llamaba español y encontré el muñeco y ahí salió la ventriloquía y después la practiqué y dije lo voy a hacer bien lo voy a hacer el público yo llegué a hacerlo bien yo traje el muñeco y lo hice bien también que me presenté a un festival mundial de ventriloquos en Estados Unidos y salí segundo me presentamos dos pero yo voy a poner muy bien con el muñeco cuando llegué un chato un caberito en Chile se dice caberito un niño ¿no? de repente se me sale porque a pesar de haber vivido tantos años acá allá y acá en mi país Argentina como Chile tú eres nacido acá en Argentina yo soy más argentino que tú porque tú naciste acá estás obligado a ser argentino yo no nací acá y quiero ser argentino yo nací en la tierra de mis padres pero quisiera morir en la tierra de mis hijos ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? no, del muñeco entonces hay que a esta ¿del muñeco? del muñeco de astrología que ahí fue cuando tuvieron que poner el nombre ahí no se llamaba no, no, no no, ya sé no, que pasa que a esta edad es lógico que la memoria dice María es típico en todos todos los veteranos dice María que gracias a Dios yo no tengo ese problema me hago como broma felizmente estoy perfectamente bien en la memoria y me siento muy feliz de estar aquí en esta hermosa ciudad de Rosario este niño por ejemplo en Chile un cabrito nadie se va a sentir raro es como hacer un pibe en Uruguay se dice botija dos países de España todos hijos de España chaval en España peladito en México un chile cabrito y hablamos de ellos como si tal cosa usted no le hagan a conocer cabrito cabro cabrón los que de cabro pasan a gallo gallo es un muchacho la gallada es la muchacha es un costumbre en cada país que a las cabras las chiquillas polulean bueno es el único país del mundo donde los gallos se casan con las cabras bueno yo un cabrito cuando llegué yo desde de hacer la vecina que iba a ver aprendiendo me dijo oye Tatiana así que ahora soy benchículo me dijo si le dio la rey me rey dijo se dice no se dice como tú estás diciendo me vas a perdonar que te enseñe porque yo en realidad mi verdadera profesión yo soy profesor de castellano me hago el cómico para que pueda comer el profesor mire hijito se dice ventriloquo es una palabra compuesta de vientre y tolocuazo que significa hablar con el vientre así que no te confundas ventriloquo el que habla con el vientre y ventrículo el que habla con el corazón el que habla con el vientre tiene el título y el título del derecho adivina adivina la cuestión muy bien bueno te decía eso no de que había que poner esa voz radial o esa voz de niño en un muñeco y era justo del ideal ¿cómo se llamaba? ahí no se llamaba el muñeco de aquel entonces ¿cómo se llamaba? el muñeco de aquel entonces el muñeco de tatín ahora se llama metetín en Chile le pusieron nombre a los niños le pusieron metetín por lo metete bueno como hicimos anteriormente con margarita vamos a abrir un poco el juego si alguien tiene algo para preguntarle al querido Tato Tatín alguien levante la mano decime pregúntale lo que quieran el muñeco de tatín todavía o sea no lo tiene el original o sea es el mismo el muñeco el muñeco ah un poco sordoso ahí si el muñeco de aquel entonces lo sigue manteniendo o fue cambiando si, si lo tengo está más bonito que en un bien cuidadito está muy bonito ha crecido un poco yo me he chocado yo cuando era joven era ¿cómo tú? ¿cuánto? ¿veres tú? 1,83 justo no era lo mismo era ahora ¿se va chocado? no era lo mismo claro todo había alguien yo había levantado la mano también de acá pregúntale ¿cuántos cuántos latines hubo? hijos o muñecos muñecos ah muñecos dos un cachetjo un cachetjo un rotito chileno un hombrecito del pueblo chileno un hombrecito muy humilde muy rotito es una fe muy técnico este Chile muy gracioso además muy espontáneo una vez estaba un rotito en la calle y le dice una señorita señorita por favor ¿me puede decirme cuál es la calle Baquedano? Baquedano Baquedano la que viene ay ya espero que mi muestra la que viene es de uno es de uno muñeco si el otro mete tiene el tatín si el otro es de uno muñeco ¿Liriana? yo hoy me he encontrado con todos mis grandes amores me convocaron para hacerle un homenaje en mí y me encuentro contigo que hice o sea tardes y tardes de escuchar la radio con mi abuela escuchándote y para mí sería un honor si te quisieras sacar una foto conmigo ¿no? gracias te felicito por toda actuación ¿oí? gracias magnífica la la muñeca la chamarqués ¿no? después podemos después seguramente la tía se va a sacar fotos ¿qué? no, pero después quería sacarse una foto contigo si podía dos de mis grandes amores eran Nini Marshall y Tatín y con mi abuela muchas veces escuchábamos la radio por la tarde a Tatín entonces me encantaría sacarme una foto contigo así vestidos muy bien muy bien encantado encantado acá tenemos la voz del niño a ver año de raro que año maravilloso que lindo que lindo de no perder ¿tienes pos en un hueco? no es ¿qué parece? la mentalidad es la mía hablando de eso espérate un poquito perdóname ya estoy lanzado aquí no me paga nadie no me van a obligar a que me quede callando no me paga nadie bueno bueno mira cuando mis hijos eran chiquititos de tres años eran puros tiernos como enseñamos siempre eran muy obedientes eran puros eran todos los niños así muy inocentes yo para saber si realmente era así le hice una pregunta a uno de ellos al cabo del mayor Claudito, corriendo la diferencia de un niño de antes ahora antes te llamaba un niño y el niño venía ¿qué mamá? ¿te puedo hacer una pregunta? sí, papá ¿para qué faltan los niños para contestar las preguntas de papá? ¿qué es lo que yo te doy a preguntar? ¿qué harías tú con dos pechos? con dos pechos con dos pechos si me alcancha me compro un dulce si me alcancha me compro un dulce lindo los años pasaron dos mil dieciséis como le dije recién tengo ocho nietos ocho bisnietos uno de mis nietos puede decir cuatro, cinco años el otro día el otro día le hice la misma pregunta o sea, un niño de ahora Claudito, se me aplauden de todo Claudito Claudio ¿por qué no me niego? ¿por qué no me niego? ¿por qué no me niego? es que no me lo tengo en caso es que no me lo he dicho es que me lo he dicho ¿por qué no me voy a preguntar? no me lo he dicho ¿De verdad, abuelo, me está hablando? Los pechos, así como la señora me moría casando. Pecho. Pecho, pecho. Pecho, pecho. Ahí lo que me haría abuelo, me haría un link de paladuristas. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien hay que preguntar? Sí, sí, Claudio. ¿Cómo fue el proceso de cambio de la radio a la televisión en guión o así? ¿Cómo se elaboraba el programa? El cambio de la radio a la televisión, el proceso de la radio al acceso. Fue interesantísimo. Haciendo totalmente diferente. La radio era una cosa maravillosa que no servía nunca. Y tanto salió en la radio, pero pasó, no sé, es muy fácil porque, así como estoy actuando ahora, lo hacía igual. Y gustaba, seguía haciendo de la misma manera que lo hago ahora. Fue un cambio muy grande. Y después hice varias cosas, animación, con el negro, especialmente el programa de familia GES. Bueno, hace muchos años. Hablo del año 50, cuando empecé en la radio, después de 52 y 53, 54, cuando llegó la televisión. No recuerdo exactamente el año, no recuerdo. Porque vino un equipo de pruebas primero. En 51 empezó, pero la de Fuerte, que era Canal 7, sí, 53, 54, se empezaron la programación. Felizmente me fue bien en la televisión, no tenía un programa. Yo no hice ningún esfuerzo tampoco. ¿Y en radio se hacían vivos también con gente...? En radio con público, sí. Con público, claro, porque antes en radio Belgrano... Belgrano y Belgrano, con el mismo avisador, y también en Radio El Mundo, Belgrano. Con Antonio Carrizo en El Mundo, y Caldito Pidés. No creo que haya alguien acá en esa época, porque hace muchas horas. Yo soy el único sobreviviente, creo. Yo me acuerdo. ¿Eh? Yo me acuerdo. Esa lengua, cuando cantaba... No tengo ni... No me invitan esto. El regalón. El regalón. Empezaba el programa así, el capítulo que era... ¡Conozada, la, 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 la! Levántese, tembada. Un orquesta, por favor, cuarenta profesores. Y el límito. Como el sol cantino, un chiquitín, un regalón. No es un año que hago yo. Mi robertito, canto cantito, todos chiquitos, todos los... Bonitos en el corazón, difícil, pero contento estoy. ¡Ay, me da barrio cuando me río! ¿Se la va a dar? ¡Sí, sereníble! ¡Sí, sereníble! ¡Sí, sereníble, sereníble! ¡Seleníble, sereníble! ¡Seleníble, sereníble! La verdad que es una emoción grande. Y queremos agradecerle, en nombre de Cultura, de acá del Distrito, la presencia suya en esta sala. y la verdad que enaltece este espacio y por su intensa trayectoria, por esto de mantener el humor sano. Así que vamos a despedir a Yatín con el aplauso de los que dicen. ¡Aplausos! ¡Muy bien! Gracias. Dicen que manos frías, corazón caliente. Así que todo bien. Tengo las manos frías porque estoy muerto hace rato. Yo tengo 64 años y con mi abuela escuchamos tu programa y después cuando estabas en televisión, en mi casa hubo una de las primeras televisiones del barrio y el programa de base era tatines. Éramos todos tatineros. Somos los tatines, queremos cantar. Somos los tatines, queremos cantar. Somos los tatines, queremos cantar. La, 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 la. Gracias. Gracias. Te tengo tiempo frío. Te tengo tiempo frío, me he matado, me he enfriado. Te espero que desde aquí. Gracias. Te trigo para que te dispira. Muchísimas gracias. Gracias. Viva España allí. España que allí. Bueno, eh... Gracias. Agradecerle nuevamente. La presencia. La presencia. La presencia. Aprovecho a ti, sinceramente. sobra un baño